No me ríos, hijo de cortés, ni de libre, ni de pizarro Nosotros, parientes lejanos, son todo caso Dan imparentados, como a un italiano, con un talín, la unero No me ríos, hijo de cortés, ni confundas con los soberanos Igual que un pensiero peruano, quiero por qué ser hermano de Fujimori Cuadro y noche, miremos con chelas y discos No vamos en los sueños a volar, de tierra de fuego, hasta río Nayú A su salud, a su salud, a su salud No me digas, hijo de cortés, ni de saber, no la amarrar Yo no la diré, de su cama, ni la malina ché, me dio de mamá Ni tengo por qué acordar, que en esta hierra tengo mi hogar No me digas, hijo de cortés, no digas más para lograr Es que moque truma, jamás le engordes Es que vos hermano, chico de mi guión Teremos de una vez, el rencor, que es mi mal consejero Y no digas, lo llevas y discos, una cárcel, soy un fraude No te quiero decirte, no lo llevas y discos No, no lo llevas y discos Mi guión No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no